Cabellera de betún y dientes de palo santo La boca como un quebranto y piel de piragua azul Lamento de Rutaú, tu voz es como una queja Del río trae la leyenda de algún perdido opacú Pescador del río bravo, canoero, canoero Nacido entre los bausales a orillitas del Paraná Tomador de mate amargo a la luna del lucero Hace noche sobre el agua y defiende su libertad Partir, reír, rebogar, soñar Un cigarrito en el andar Y una coplita pa' esperar El alma que ha de llegar Lamento de Rutaú, su voz es como una queja Del río trae la leyenda de algún perdido opacú Pescador del río bravo, canoero, canoero Nacido entre los bausales a orillitas del Paraná Tomador de mate amargo a la luna del lucero Hace noche sobre el agua y defiende su libertad Partir, reír, rebogar, soñar Un cigarrito en el andar Y una coplita pa' esperar El alma que ha de llegar Partir, reír, rebogar, soñar Un cigarrito en el andar Y una coplita pa' esperar El alma que ha de llegar ¡Suscríbete al canal! Gracias.